¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Marita Mendoza y los acompañaré en esta nueva edición de Inacal TV, donde les brindaremos información sobre la cultura de la calidad y los beneficios que nos ofrece el uso de la infraestructura de la calidad a través de la normalización, acreditación y metrología. La ministra de la producción, Ana María Choquehuanca, y el presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez, dieron por inaugurado la reunión anual de presidentes y secretarios de los comités y subcomités técnicos de normalización 2023, este pasado martes 12 de diciembre. La titular de Produce aseguró que las normas técnicas peruanas de calidad y seguridad en bienes y servicios desempeñan un rol fundamental en el crecimiento y competitividad del país al establecer estándares comunes, garantizar la calidad de los productos y servicios y facilitar el comercio. Por su parte, el presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez, aseguró que la institución que representa busca fortalecer el trabajo que desarrollan los comités técnicos de normalización y los subcomités técnicos de normalización, quienes elaboran las normas técnicas peruanas para el beneficio del país. La normalización es fundamental en el crecimiento y la competitividad del país, ya que al establecer estándares comunes podemos garantizar la calidad de los productos, servicios, facilitar el comercio y promover la confianza tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esperamos que hoy, en el intercambio de experiencias y el balance realizado, logremos identificar las vectorias que se necesitan implementar para el próximo año y así fortalecer sus competencias y lograr efectivamente el estudio de los proyectos de normas técnicas peruanas que el país demanda en estos tiempos. Para que todos entendamos el rol fundamental que cumplen los comités técnicos, no solamente para el tema de normalización, sino como parte del desarrollo de nuestro país en el ámbito de la normalización, ya que somos el motor dentro del ámbito de la normalización para la competitividad y el desarrollo dentro de nuestro país. Cada año se sigue sumando la cantidad de comités en los que se está trabajando de la mano con la normalización. La normalización nos ayuda a hacer un compendio de las mejores prácticas en donde se involucra al Estado, al usuario final, al técnico y a la academia para poder tener siempre productos con mejor performance, con mejor calidad y ese es un beneficio para los usuarios que de a pie terminamos utilizando uno u otro producto. A la fecha, el INACAL cuenta con 146 comités técnicos de normalización y 104 subcomités. 13 de los comités técnicos de normalización y 20 de los subcomités están en 17 regiones del país. ¡Mi muñeca nueva! ¡Qué lindo vestidito tiene! ¡Papá! ¿Qué le pasa a mi juguete nuevo? ¡Dámelo, hija! Lo tengo que votar. Estos juguetes son peligrosos para la salud de tus hijos. Verifica que la etiqueta del juguete mencione el nombre del importador y país de procedencia. La pintura del juguete no debe desprenderse o despintarse y menos tener olores fuertes. Siempre compra en lugares con garantía, seguridad y sobre todo de calidad. Ya lo saben, la calidad de los juguetes protege a tu familia. Perú, calidad que deja huella. Estamos a pocos días de compartir con los que más queremos en la cena navideña. Y como para el INACAL es muy importante que conozcas y sepas diferenciar la calidad de los productos y alimentos que vas a utilizar para su elaboración, hoy te contaremos cómo podemos identificar si estos productos cumplen con los requisitos y estándares de calidad y seguridad. ¡Veamos! La cena navideña es una ocasión especial para compartir con nuestros seres queridos. Por eso es importante que los productos y alimentos que utilicemos para su preparación cumplan con requisitos de calidad a fin de prevenir problemas de salud. Es por eso que el INACAL te brinda importantes recomendaciones para que al realizar tus compras navideñas, consideres atributos de calidad según las normas técnicas peruanas. Para una cena navideña utilizamos con frecuencia estos productos. Presta atención a los requisitos de calidad que deben cumplir. Arroz. Deberá estar libre de impurezas que representen un peligro para la salud. Asimismo, no deben contener granos mohosos, germinados o sucios. Tampoco presentar sabores y olores extraños al producto. El pavo. La consistencia debe ser firme y elástica al tacto. Tanto el tejido muscular como la grasa, la cual debe estar bien distribuida. No debe presentar plumas o lesiones. Su color debe ser característico y debe estar libre de cualquier olor anormal. Carne de cerdo. No debe presentar lesiones que comprometan la calidad de los cortes. Su color debe ser característico y estar libre de cualquier olor anormal. Este tipo de carne deberá pasar previamente a la aprobación de una inspección sanitaria. El chocolate de taza. Debe contener al menos 35% de extracto seco total de cacao. Un mínimo de 18% de manteca de cacao. 14% de extracto seco magro de cacao. Y menos de 8% de harina, almidón de trigo, maíz o arroz. Vinos espumantes o espumosos. El etiquetado debe contener la denominación del producto, nombre y domicilio legal, país de origen, contenido neto, grado alcohólico, identificación de lote, registro sanitario y el número de RUC, nombre de la variedad de la BID y año de cosecha. Para más detalles sobre estas normas técnicas peruanas solo tiene que ingresar a nuestra página web www.gob.pe.inacal o a través del siguiente código QR. Recuerda que el INACAL cuenta con más de 5.000 normas técnicas peruanas que promueven la calidad en los productos y servicios del país. Visítanos en el Centro de Información y Documentación del INACAL en calle Las Camelias 817 San Isidro. De lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde y las 24 horas del día a través de nuestra sala de lectura virtual en nuestra página web www.gob.pe.inacal o a través del código QR que va a aparecer en pantalla. Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de INACAL TV y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Desde el INACAL queremos desearte una feliz Navidad en Unión Familiar, que siempre será el mejor regalo y también mucha paz y esperanza. ¡Feliz Navidad te desea el INACAL!